¿Qué es lo que se llama? Los bosques de las plantaciones con las que se producen nuestros productos y el hecho de que nuestra empresa es una empresa, nosotros la denominamos verticalmente integrada, es decir, que producimos desde la celulosa con nuestras propias plantaciones hasta el producto final, pasando por toda una amplísima gama de productos, base de celulosa, cartón y papel. Por eso es que presentamos a nuestros clientes una gama de soluciones realmente muy amplia.